Música 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 Hola a todos, muy buenas, aquí está un nuevo vídeo para el canal Y estamos aquí, vale, en un juego, vale, que no he jugado nunca, vale Es la primera vez que voy a jugarlo, vaya Pues esto, espero que os haya molado la nueva intro, vale Que yo creo que ha quedado bastante mejor Sobre todo de calidad Con el, con el Que, eh Con el Una hora después Con el anterior intro, vale Perfecto Así que nada, vamos a jugar de una Ah, por cierto Muchas gracias, vale, por los 900 suscriptores, vale Que ya de hecho Cuando estoy grabando este vídeo Tengo 922 suscriptores Así que muchísimas gracias, vale Bueno, vamos a darle ya del tirón, vale Y a ver qué pasa Por cierto Nunca he hecho un especial de suscriptores Y el primer especial lo voy a subir a los 1000 suscriptores, vale Ya tengo preparado el vídeo, vale Ya sé de qué va a ser Pues eso, preparar un vídeo básicamente Que no sé si lo sabéis Pero yo por lo menos No en todos los vídeos Pero en la mayoría me preparo Un guión El guión más que nada está al principio Porque después como que Juego y ya está, ¿no? Venga, vamos a jugar Vale No he hablado todavía De realmente de lo que va este juego Geometry Dash en 3D Seguramente O sea Uff O sea Eso ha sido por el lag, eh Se la me Bueno, no, ahora en serio Lag hay, vale Lag hay Y como veis Es prácticamente Como Geometry Dash Obviamente No tiene tanta calidad Como dice el juego, vale Pero prácticamente Es que es básicamente lo mismo, vale Pero en 3D, vale Uff ¡Suscríbete al canal! Yo os voy a decir una cosa Este juego es Está bastante bien Y todo eso Y yo tengo lag Yo tengo lag ahora mismo Pero Pero es que veis Es que yo ahí Ahí A lo mejor no lo habéis visto Porque lo Porque obviamente El vídeo Durará bastante Pero luego en el vídeo Durará menos de 10 minutos Seguramente Lo que estáis viendo vosotros Pero he muerto muchas veces Ahí simplemente Porque le doy Pero no salta Y eso es Primero Primero es por el lag Que es una mierda Y luego por el juego Como tal, vale O sea Tampoco es mi culpa Y ahí Nos lo pasamos ya, ¿no? Vale, perfecto Uff Vamos Me he pasado nivel 0 A la primera Porque me lo he pasado A la primera Obviamente Madre mía No veo si tengo lag Bueno, como siempre Bueno, como siempre ¿Sabes? Como si hubiera empezado a jugar A este juego hace un año Tenemos que recoger Los diamantes Gemas Esto, vale No sé cómo llamarlos En verdad No sé a qué más se parece A mi muerte Eso es a lo que se parece Pero bueno Aquí hay que saltar Ahí estamos Vale, vale Pues me ha costado Este menos que el otro La verdad Venga, siguiente nivel Nivel 2 A ver, aquí Ahí pone lo de las gemas Vale Vale, exactamente Vale, vale Es que tengo la webcam aquí Pero veis O sea Nosotros tenemos Este cubo Hostia Que podemos cambiarle De hecho Podemos cambiarle Los colores y demás Vale Vale Y aquí tenemos Los cubos Que ya lo estáis viendo Vale, tenemos los cubos Que, pues eso Que son diferentes Pero cuestan Un diamantizal Vale Y esto que es Vale, esto es el mapa O sea Esto es el fondo del mapa Imagino No tengo ni idea En verdad Yo me lo voy a dejar En blanco Vale No sé por qué Hay dos blancos Y yo la tonalidad La veo Igual, vamos Ah, claro Claro Es verdad Ahora he caído Vale Hay dos Porque, claro En los otros cubos Hay dos colores En este es uno Vale, creo Vamos Vale, la música mola Este es el nivel 3 No, bueno Ahí pone nivel 2 Pero porque Hay nivel 0 En este juego Vale Los diamantes Hay que conseguirlos Que son fáciles De conseguir Hostia Que corto Vale Pero aquí El diseño Ya ha cambiado Un poquito Algo es algo Vale Vamos subiendo El nivel Muy divertido Los anuncios Madre mía No sé Si estáis notando El lag Pero A ver Yo sinceramente Si no fuera Por el lag Hubiera muerto Mucho menos Yo lo aseguro Y ahí está A punto de morir Ahí he muerto Bueno, tampoco Hostia No sé que acabo de hacer Pero Pero perfecto Perfecto Voy a conseguir El checkpoint Vale, perfecto Nivel 3 Pasado Vale Siguiente nivel Venga Vamos a probar el 4 Vale Aunque ya vemos Que es prácticamente igual El diseño Digo La música Por ejemplo También se parece mucho Yo ahí he pulsado Pero no he hecho nada Vale Pues nada gente Espero que os haya gustado Este video Si es así Dale un buen like Y suscríbete A este canal Vale Que es totalmente gratis Y hay mucha gente Que ve mis videos Y no está suscrita Y comentar Si quieres más Ver este juego Seguramente suba Algún que otro Video short De este juego Vale Ya que Puede estar interesante Pero bueno Pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós